Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el día de hoy podría haber empezado el vídeo poniendo la canción del guardaespaldas de I Will Always Love You Que por cierto no es una canción de Whitney Houston, es una canción de Dolly Parton, esta señora que veis aquí que cantó en 1974 Una canción que todo el mundo conoce y que no voy a poner porque realmente no quiere un strike por parte de YouTube Ni que me quiten la monetización de este vídeo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este vídeo vamos a ver como Playstation y Xbox Pues parece ser que mantienen muy buenas relaciones o al menos eso es lo que quiere Phil Spencer Tras las declaraciones del día de ayer en las cuales de manera oficial tal y como trasladé en Twitter en el minuto uno de haberse producido la noticia Como podéis leer aquí, Phil Spencer confirmó a través de su propia boca que mantenía conversaciones con los líderes de la compañía de Sony Y que confirmaba su intención de mantener todos los acuerdos que habían firmado hasta el momento con Activision Blizzard Y su deseo de mantener a Call of Duty dentro de la plataforma de Playstation Ya que según lo que dijo Phil Spencer, como podéis leer aquí, Sony es una parte importante de la industria y que valoramos mucho nuestra relación con ellos ¿Ok? Esto lo dijo en el día de ayer sobre las 10 y media de la noche, una noticia la cual minutos después la cuenta oficial de Xbox Compartió, como podéis ver aquí, un corazón en forma de color azul como muestra de la buena voluntad y el amor que tiene a la plataforma de Playstation De ahí el inicio del vídeo, la miniatura y todo, no me he vuelto loco, se están jurando amor eterno las compañías, etc, etc A ver, fuera del cachondeo ya, vamos a hablar del vídeo de hoy Técnicamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues se están disipando los rumores, disipando todas las informaciones Porque la propia persona responsable de Xbox, que es la máxima autoridad para hablar del tema, ya ha hablado Ya ha hablado a través de Twitter Lo que sabemos de forma oficial es lo que acabamos de leer, que es lo que os acabo de decir Que Playstation recibirá a Call of Duty en sus próximas entregas ¿Cuántas? No se sabe, ¿cuáles? No se sabe, ¿todas? No se sabe Repito y remarco eso, ni cuántas, ni cómo, ni dónde, pero sí que sabemos que las va a recibir Se supone que las va a recibir a precio completo y no va a ser una intención por parte de Xbox De acuerdo a hacer ningún tipo de, entre comillas, estrategia con Playstation Sino que va a seguir serviendo estos videojuegos Y esto se puede, entre comillas, entender porque dentro de la frase en la cual dice que va a mantener a Call of Duty en Playstation Ellos dicen que Sony es una parte importante de la industria y que valoran realmente la relación que tienen con ellos Y esto anteriormente no lo había dicho Phil Spencer con estas palabras Esto de decir que valoran la relación con una compañía y por eso mantienen un videojuego Honestamente, pues es hablar mucho más de lo que ha dicho hasta el día de hoy Porque podría haber dicho tranquilamente, oye, el juego sale, o solo sale este, o no van a salir más Pero no, ellos han dicho que valoran la relación con Playstation Y si valoran la relación con Playstation, evidentemente es que quieren tener una buena relación con Playstation ¿Ok? A través de la cuenta oficial de Xbox habéis visto que le lanzó un corazón en forma de color azul Todavía haciendo más, bueno, fraternal estas palabras de Phil Spencer Algo lo cual, pues evidentemente, a los más fanboys de la plataforma de Xbox no les ha hecho gracia Porque lo que quieren es que los juegos sean todos exclusivos Y que se dejen de tonterías y no les den a los usuarios de Playstation la oportunidad de jugar a los títulos A los usuarios de Playstation les ha dado por decir que esto es normal Porque cómo iba a renunciar Xbox al dinero de las ventas de Call of Duty Honestamente, aquí vamos a reflexionar sobre lo sucedido ¿De acuerdo? Así que quédate y veremos realmente lo que puede estar pasando Aparte de todo esto, en el video de hoy que hablaremos del tema de el Game Pass Cómo el Game Pass va a subir de suscriptores y el plan que tiene detrás Xbox con el tema del Game Pass Un plan el cual, pues con los números en la mano, como he declarado también a través de Twitter Es bastante factible de hacer crecer muchísimo el Xbox Game Pass En el periodo de tiempo más corto que ellos vean creíble o posible ¿Ok? Vamos a lo primero El tema del acuerdo en el cual Phil Spencer se compromete con Playstation A seguir poniendo los juegos de Call of Duty en Playstation ¿Ok? Vamos a coger declaraciones del medio de Verge El medio de Verge se ha hecho eco de la información Y el enfoque del medio de Verge es El CEO de Microsoft Gaming, que es Phil Spencer Quiere mantener a Call of Duty en Playstation Call of Duty podría no convertirse en exclusivo de Xbox ¿Ok? ¿Por qué dice podría no convertirse esta noticia? Pues porque dentro de la noticia Y he cogido esta porque probablemente sea la mejor dentro de las que explican el tema Plantean la situación a día a día ¿Ok? Como podéis ver aquí El medio de Verge hace eco de lo que acabo de decir Traduciendo el tweet de Phil Spencer Tuve buenas llamadas y conversaciones esta semana con los líderes de Sony Confirmé nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes Esta es la adquisición de Activision Blizzard Y nuestro deseo de mantener a Call of Duty en Playstation ¿Vale? Aquí hay dos cosas Porque el que me diga No, es que ha dicho una cocha, ha dicho otra No, vamos a leer lo que ha dicho Y entonces a partir de ahí que cada uno interprete la caja de comentarios Pero leyendo bien Lo que ha dicho este señores Voy a honrar todos los acuerdos existentes Tras la adquisición de Activision Blizzard Ok, esto es una cosa Voy a honrar todos los acuerdos Como no era desde otro punto de vista Que fuera diferente ¿De acuerdo? Yo creo que esto era lógico Hay contratos firmados Eso se mantiene ¿De acuerdo? Pero la parte que ha añadido es la parte interesante Porque añade Y nuestro deseo de mantener Call of Duty en Playstation Como podéis ver es un añadido a lo del tema de los contratos Y nuestro deseo de mantener Call of Duty en Playstation Y encima lo remata Diciendo Sony es una parte importante de nuestra industria Y valoramos nuestra relación con ellos Con lo cual Parece ser que aquí hay unas intenciones claras De que Call of Duty sea multiplataforma No lo digo yo Lo dice Phil Spencer Hay que saber leer y como lo ha expresado Aquí hay gente que dice que no Que es solamente cuando acaben los acuerdos La frase podía haber terminado perfectamente Respetaremos todos los acuerdos existentes De Activision Blizzard Con el resto de compañías Punto Pero realmente la frase no es esa La frase sigue y dice Y nuestro deseo de mantener Call of Duty en Playstation Y como digo lo remata diciendo Que es una parte importante de la industria Sony Playstation Y que valoramos nuestra relación Repito Lo que dice Phil Spencer Que a mí me da igual que diga una cosa u otra Pero aquí estamos para explicar las palabras de este señor E interpretar las palabras de este señor Tal y como las ha dicho No hay que inventarse nada Entonces dentro de la noticia Como podéis ver aquí Phil Spencer Después de decir esto Todo el mundo está reflexionando Y parece ser Que Phil Spencer No va a hacer lo mismo Que con la saga De otros videojuegos Que ha comprado anteriormente Sino que sería Algo como lo que hizo con Minecraft Como podéis ver aquí No sería la primera vez Que Phil Spencer O en este caso Microsoft O en este caso Xbox Está dispuesto a mantener La franquicia propiedad de Microsoft Como multiplataforma Esto lo ha hecho con Minecraft Por ejemplo Que sigue estando disponible En muchas plataformas Después de que años después Adquirió Mojang Que es la desarrolladora Que creó el videojuego E incluso Microsoft Ha lanzado los juegos Minecraft Doom Games En Playstation, Xbox Nintendo Switch y PC Después de El lanzamiento de Minecraft Que Minecraft Doom Games No tiene nada que ver con Minecraft ¿De acuerdo? Quien lo haya jugado lo sabe Son como dos juegos diferentes Por mucho que se llame Minecraft ¿Ok? Y aquí está el kit de la cuestión ¿Qué hará Xbox Con Phil Spencer A la cabeza Y Microsoft detrás? ¿Qué hará? ¿Ponerlo como Minecraft? ¿O hacer como Van a hacer con Starfield? Evidentemente Por lo que ha dicho Phil Spencer Que yo no estoy diciendo esto Lo está diciendo el propio Phil Spencer El juego Se mantendrá en Playstation ¿Por cuánto tiempo? Tampoco lo ha dicho Pero a corto Es seguro que sí Y a medio Parece que también A la larga Si la historia cambia mucho Por lo que yo voy a explicar ahora Porque ahora voy a explicar La parte B del video Que es Cómo va a crecer El Xbox Game Pass Como la espuma ¿De acuerdo? Pues evidentemente Esto a lo mejor se replantea Pero a la corta Seguro que Playstation Recibe los Call of Duty Y no solo por un tema De los acuerdos Porque el tema De los acuerdos Vuelvo a remarcaros Que lo han explicado Directamente En la frase De Phil Spencer Phil Spencer lo ha dicho Va a honrar Todos los acuerdos Y Como añadido Fuera parte De los acuerdos Está hablando Del deseo de mantener Call of Duty En Playstation Que esto sea para toda la vida Yo tampoco pongo La mano en el fuego Ni mucho menos Las cosas cambian De un lunes a un martes Para que me entendáis Y aquí dependiendo De cómo le vaya el negocio A Xbox De cómo le vaya el negocio Con las ventas Del videojuego En Playstation Lo que sea Pues puede variar Evidentemente Nada está firmado Para toda la vida Y más cuando ahora La dueña es Xbox Esto hay que tenerlo Bien claro Microsoft ha pagado por ello Las franquicias Ahora pertenecen A su división De videojuegos Xbox Y Xbox puede hacer Lo que quiera con ellas Ahora las intenciones De Xbox ¿Qué parecen que son? Pues parece ser Que por el momento Seguro que los van a compartir Por mantener Una buena relación Con Playstation La cual valoran Y que creen Que es importante Para la industria ¿Ok? Muy bien Esta es la primera noticia Del día de hoy Una noticia La cual Yo creo Que está bastante clara Los usuarios De Playstation No se deben preocupar A corto Y probablemente A largo plazo Esto ya lo tendremos Que ver O revisar Pero a corto Medio Parece ser Claro que Playstation Recibirá los Call of Duty ¿Ok? Muy bien ¿Esto qué supone Para Playstation? Esto supone Un alivio tremendo Un alivio tremendo Porque si Playstation Sigue recibiendo Los Call of Duty Pues aquí como que No ha pasado nada Repito Aquí como que No ha pasado nada Porque si Playstation Sigue recibiendo Los Call of Duty Call of Duty Los van a poder comprar Los jugadores De Playstation Playstation No sentirá El golpe Tan duro Como expliqué En el vídeo de ayer Que si no lo has visto Vete a verlo De no recibir Una franquicia La cual a ellos Le suponen Unas ventas De 20-30 millones De videojuegos ¿De acuerdo? Lo cual Para Playstation Es una gran cantidad De dinero En cuanto a royalties Porque ganan El 30% De las ventas Pero sobre todo También supone Una gran cantidad De videoconsolas vendidas Y no nos vamos a engañar Que esto ya lo expliqué En el vídeo de ayer De la dependencia De Playstation Con los exclusivos De terceros Al igual de la dependencia De Xbox Con exclusivos De terceros ¿Ok? Porque son consolas Las cuales se basan En la relación De sus usuarios Con third parties Los cuales nutren A la videoconsola Todos los meses De contenido Y así Tanto Xbox Como Playstation No necesitan sacar Un juego cada mes Porque los juegos Van llegando De editoras Como Rockstar Como Take 2 Que es la madre De Rockstar 2K Etcétera, etcétera Como Electronic Arts Como el tema De Bethesda Cuando antes era libre Y ahora la recibe En Xbox ¿De acuerdo? O como el tema Que era Activision Blizzard Anteriormente Y si Playstation No hubiera recibido Los juegos De Activision Blizzard Yo ya lo expliqué En el día de ayer Xbox le hacía Un agujero Un agujero En ventas Que podía suponer Un descenso En venta de videoconsolas Blanco y en botella Porque le estaban Quitando el juego Más vendido En Playstation Al igual que expliqué Era el juego Más vendido En Xbox ¿Ok? Pero en el día de hoy Después de las palabras De Xbox Después del tweet De Xbox Con el corazoncito azul Después de haberse Jurado amor eterno Que de ahí Un poco El tema de la miniatura Y hablar de esto Como amor fraternal Entre las compañías Que esto de amor fraternal Es una chorrada Aquí lo que hay Es un negocio Como una casa Xbox habrá visto Que hay más negocio Estando con Playstation Que sin Playstation Y Playstation Ve que hay más negocio Estando con el juego Aunque sea de Xbox ¿De acuerdo? Que no sin tenerlo Ni siquiera disponible A la venta ¿Entendéis? Con lo cual Jim Ryan Le agradece A Phil Spencer Y Phil Spencer Se lo cobrará A Jim Ryan No nos vamos a engañar Porque esto es una cuestión Económica y de dinero Cierto es Que muchos pensábamos Que después de haberse gastado 68.700 millones Que esto es una burrada Lo vuelvo a repetir Cada vídeo Y la gente me dice Bueno a lo mejor no es tanto Es lo más grande Que se ha gastado En la historia de los videojuegos Y una de las operaciones Empresariales Más caras De toda la historia ¿De acuerdo? Evidentemente Decíamos Yo el primero Xbox Pues si tiene el dinero Por castigo Ahora ya mismo Con todo esto Que se han gastado A pérdidas lo que sea ¿De acuerdo? Durante el tiempo que haga falta Los años que haga falta Para recuperar ese dinero Si el objetivo es Estrangular a la competencia Pues bien Parece ser que esa actuación No es tal cual así No es tal cual así Porque a Call of Duty Le van a dar la posibilidad De salir en Playstation ¿De acuerdo? Con lo cual Esto Es lo que hay que explicar La situación real Las opiniones El tema de lo que yo diga Lo que yo piense Es secundario En vista de lo que ha dicho Phil Spencer Lo que ha dicho Phil Spencer Es esto Que pretende Que los juegos de Call of Duty Sigan saliendo en Playstation Repito Que esto no es una declaración Para toda la vida Porque esto es lo que dice ahora Ya veremos como le va a Xbox Y la necesidad que tiene Xbox de crecer Y la necesidad que tenga Xbox De ganar dinero ¿Ok? Lo que está claro Es que ahora Xbox Vendiendo los juegos en Playstation A 80 dólares Va a ganar muchísimo dinero Y cierto es Que Playstation ahí Honestamente No va a notar Tanto el daño Como que haberle quitado El videojuego Porque Playstation Igualmente Hubiera vendido el juego A 80 euros Porque Activision Lo hubiera vendido A 80 euros Y el usuario De Playstation 5 Y Playstation 4 Que quisiera el videojuego Lo hubiera pagado A 70-80 euros Si es de la nueva generación Igualmente Y quien tenga una Playstation Pues evidentemente Como hemos hablado mil veces Sabe que si quiere los juegos Los va a tener que comprar Porque no tiene un Game Pass Que lo ponga día uno Ahora habrá mucha gente Que me diga Bueno El Xbox Game Pass Tiene una gran ventaja El juego vendrá día uno En el Xbox Game Pass Si Eso está claro Y evidentemente Los jugadores de Xbox Que compraban el videojuego Que eran muchos millones Porque es el juego Más jugado en Xbox también Pues tienen una buena noticia En vez de pagar 80 dólares Por el videojuego Lo podrán comprar Con la membresía O lo podrán jugar Mejor dicho Con la membresía del Game Pass Y esto es una buena noticia Para los jugadores de Xbox Pero ahí Xbox Perderá dinero Porque no venderá los juegos A 80 dólares De acuerdo Si la gente se suscribe Al Game Pass Ahora bien Como siempre digo Y siempre tengo que remarcar Porque si me olvido de decir esto La gente me dice Pero es que tú Esto no lo has dicho Lo he dicho siempre Lo que pasa es que Si lo tengo que repetir En todos los videos Cada vez serán más largos Xbox No te obliga Que pagues el Game Pass Puedes seguir comprando los juegos Tanto en digital Como en físico De la mayoría de sus juegos Hay algunos que no salen en físico Pero la gran mayoría Los que son importantes Salen en físico Y tú lo puedes comprar Y este nuevo Call of Duty Probablemente No seguro Saldrá En formato físico Y también en formato digital Para quien lo quiera comprar En Xbox Y luego los usuarios Que quieran jugar En Xbox Game Pass Porque no se quieran gastar El dinero En el Call of Duty Podrán jugarlo En el Game Pass Pero Como vosotros y yo Somos gente adulta Y entendemos la situación Evidentemente Poner el juego En el Xbox Game Pass Para Phil Spencer Es un sacrificio económico Desde el punto de vista De que no van a vender Tantos juegos En Xbox Como vendían antes Porque hay una parte De usuarios Entre las cuales Yo me incluyo Que no volveremos A comprar un Call of Duty Porque lo tendremos En el Xbox Game Pass ¿De acuerdo? Y yo soy usuario De Call of Duty Desde hace muchos años Pero Desde mi punto de vista Y opinión Las últimas entregas No merecían la pena Pagar por ellas ¿De acuerdo? Porque es que ya eran Un poco más de lo mismo Vamos a ver Como lo arregla Xbox todo esto Dando más libertad creativa A los equipos De Activision Pero en el fondo Va a dar igual Porque si lo puedes probar En el Game Pass Lo puedes jugar ¿De acuerdo? Pues esa posibilidad A los usuarios de Xbox Entre los cuales yo me incluyo Que pago Xbox Game Pass Y he jugado a Call of Duty Evidentemente Entiendo Que es un beneficio ¿De acuerdo? Quiero dejarlo bien claro Para todas aquellas personas Que dicen Es que te has dejado De decir algo Luego os quejáis De que los vídeos son largos ¿Ok? Entonces Dicho todo esto La situación De Call of Duty Es la que ha dicho Phil Spencer Lo que luego diga ya la gente Lo que luego interpretemos Entre todos Etcétera Eso ya es La intención de cada uno De tergiversar Las palabras de este señor De añadir Quitar Poner Lo que vosotros queráis Lo que es Es lo que hay En el día de ayer A través de Twitter Como yo expliqué Phil Spencer Lanzó Este comunicado El cual Deja a las claras Que a la corta Por lo menos Los Call of Duty Van a seguir saliendo En Playstation ¿Ok? Algo lo cual Remató la cuenta De Xbox Dándole un corazón A las palabras De Phil Spencer Algo lo cual Honestamente No lo vemos Todos los días Y esto un poco Acaba con un Con esa sensación De que las empresas Se llevan a matar Que entre ellas Se desean la muerte Que quieren que Desaparezcan una y otra Pues no señores Phil Spencer Lo ha dicho Claro Valoramos la relación Con Playstation Y creemos Que es algo Muy importante Para la industria Playstation ¿De acuerdo? Eso es Odiar a la otra compañía Entre otras cosas Porque hemos visto En este canal Como los CEO De Microsoft Y Playstation Que lo voy a buscar ahora Porque este Es un vídeo Como si fuera en directo Y Sony Se daban la mano Estos señores Se daban la mano Como podéis ver aquí Simplemente poner Microsoft y Sony Y este es el CEO De Microsoft Satya Nadella Y este es Yoshida El CEO De En este caso Sony como compañía No confundir Con el otro Yoshida Que salió de Playstation ¿De acuerdo? Que Yoshida Como digo Es un apellido Común En Japón Pues bien Aquí tenéis El acuerdo Entre estos Dos señores Los cuales Hay un acuerdo Entre Sony Y Microsoft El cual Fue una iniciativa De Sony Según han declarado Los medios Firmando un acuerdo Para tener Ciertos acuerdos Del juego en la nube Y Material el cual Luego Sony Le devolvía En forma de chips ¿De acuerdo? Para la tecnología Que pueda Deciritar Microsoft ¿Ok? Con lo cual Estas dos compañías Tienen negocios En común Y como tienen Negocios En común Ahora Call of Duty Parece ser que va a ser Otro negocio En común Es dueña Xbox Con el dinero De Microsoft Y Sony Como compañía La división De Playstation Va a poder Seguir disfrutando De las ventas De esos videojuegos Y por lo tanto No tendrá que Entre comillas Preocuparse Por una Futura Fuga De jugadores Hipotética Por ir a jugar Al videojuego Obligatoriamente En Xbox ¿Ok? Dicho esto Punto número uno Del día Que tenía que dar Que quedar bien claro Porque lo ha dicho El propio Phil Spencer Y con lo cual Aquí no creo que haya Voz más autoritada Para hablar de ello Ahora hablar De la segunda parte Del video Del día de hoy Que es Cómo va a crecer El Xbox Game Pass Un Xbox Game Pass El cual yo ya he expresado A través de Twitter Lo siguiente Como podéis ver aquí Datos No opiniones Quien me siga en Twitter Lo sabe Yo soy de dar Los números De dar las cifras En el día de ayer Di el número De usuarios Que tenía Playstation Comprando videojuegos De third party Juegos propios En el día de hoy Comparto los datos Oficiales De Activision Blizzard Esto es lo que ha declarado Activision Blizzard Y Activision Blizzard El último ejercicio En el año 2021 Ha declarado Que tiene Casi 400 millones De jugadores activos Al mes En un total De 190 países O lo que es lo mismo Una auténtica burrada Dividida en qué En todas sus franquicias Call of Duty World of Warcraft Starcraft Todos estos ¿De acuerdo? Y hablo de Activision Blizzard No meto los juegos de King Que Candy Crush Esto haría que Se multiplicara por mucho ¿De acuerdo? Son los juegos móviles Los dejamos fuera Estamos hablando De Activision Blizzard Con el COD Con el COD Mobile Con el tema De World of Warcraft Etcétera Y como bien digo A través de Twitter Las franquicias De Activision Blizzard Están valoradas En 3.000 millones De dólares ¿Por qué digo esto? Porque si se valoran Las franquicias Todas las de Activision Blizzard COD World of Warcraft Starcraft Todas por 3.000 millones Que es una pasta Tremenda Si Microsoft Ha pagado 68.700 ¿De acuerdo? Para que entendáis Un poco La desproporción Que es lo que he intentado Hablaros durante toda la semana Que es algo Desproporcionado Esta compra Y esta compra Por parte de Microsoft Porque es Microsoft La que ha puesto el dinero Que esto siempre lo digo Que la gente luego me dice ¿Y por qué divides Microsoft y Xbox Si las dos son La misma compañía? Pues por un motivo Muy sencillo Porque Microsoft Consigue ese dinero Con el Office Con el Windows Con los servidores En la nube Con los programas informáticos Y todos los servicios informáticos Que le dan las empresas La ciberseguridad Etcétera Etcétera Y Xbox Evidentemente No tiene la capacidad De adquirir Nada de esto ¿Lo entendéis? Y esto Hay que remarcarlo Entonces Gracias a todo ese dinero Que gana Microsoft Está haciendo crecer El sector de los videojuegos ¿Que eso es lícito? Claro que sí Pero hay que dejar Bien claro esta situación Porque esto Ninguna otra compañía Podría hacerlo Porque solo Microsoft Apple Y para de contar Lo pueden hacer Hay gente que me dice Bueno Es que Google y Amazon También tienen el dinero Y no lo hacen Por algo será Pues porque No se vuelven locos Gastándose el dinero De esa manera Porque Google Tiene divisiones Las cuales se tienen Que mantener por sí solas ¿O qué pensáis? Que Stadia Ha cerrado todos sus estudios Repito Stadia Ha cerrado todos sus estudios Porque el negocio Ha visto que no era Tan bollante No le iban tan bien Las ventas Y como no ha generado Tanto dinero Esa división Esa división Se queda Sin la posibilidad De tener esos estudios Y por lo tanto Ahí Google No ha metido pasta Si Google hubiera metido pasta Y hubiera comprado Activision Blizzard Evidentemente Hubiéramos dicho Google apoya Este negocio Pero no hubiera sido Con el dinero De Stadia Porque Stadia No puede comprar Ni la mitad De la mitad De la mitad De la mitad Y puedo seguir así Esta mañana De los estudios Que ha comprado Xbox ¿Entendéis? Con lo cual Xbox está en la misma situación Un negocio El cual para Xbox Pues es el negocio Que es Dentro de la historia De los videojuegos Nunca ha sido la compañía Que más ha vendido Y en los últimos años Ha sido Por detrás de Nintendo La posición 4 y 5 En cuanto a ingresos Del mercado No lo digo yo Lo ha dicho Phil Spencer Y que con la compra De Activision Blizzard Comprando Activision Blizzard Se colocarán La tercera En ingresos Por detrás de Sony Y de Tencent Que hay mucha gente Que me dice Que no Que Sony No tiene dinero Que etc A ver Sony Con Playstation Como compañía Playstation es de lo más Importante dentro de Sony Y Playstation Como compañía Dentro de la división Que está dentro de Sony Genera más dinero Que Xbox Y también A día de hoy Genera más dinero Que Xbox Y Activision juntas Pero no lo digo yo Lo dijo Phil Spencer Los puse el video Y lo dijo él Xbox estará la tercera Después de Playstation Y de Tencent Ok Que son los dos Que están por delante Ahora bien ¿Por qué se ha gastado Microsoft 68.700 millones? Pues porque tiene Un capital humano De 400 millones De jugadores activos Al mes En 190 países Y esto Indudablemente Como digo A través de Twitter Hará que el Game Pass Crezca sí o sí Por un mero Traspaso De usuarios Cuando yo tengo 400 millones De jugadores Bajo mi control Porque yo Tengo La llave A sus emails A sus cuentas A todo Yo puedo hacer Ofertas especiales Para esos usuarios Que se vengan al Game Pass Puedo hacer que los usuarios Que juegan a esos juegos En el Game Pass Los tengan gratis Por ejemplo Call of Duty Lo estás pagando 80 euros Eres usuario De Activision Blizzard Dentro de los 400 millones Muy bien Ahora mismo Call of Duty gratis Si te vienes al Xbox Game Pass ¿Tú qué harás? Pues en vez de comprar El Call of Duty Habrá mucha gente Que pague el Xbox Game Pass Eso es un traspaso De jugadores ¿Lo entendéis? World of Warcraft El WoW Oye ¿Cuánto vale La mensualidad? 12, 13, 14 No lo sé Muy bien Si pagas la mensualidad De Xbox Game Pass La Ultimate Te bajamos a 3 dólares La del World of Warcraft O El World of Warcraft Lo metemos dentro De Xbox Game Pass Porque hacemos una promoción O porque a Microsoft Le da la gana Pues todos los usuarios De World of Warcraft Que aquí podéis ver Los usuarios Del WoW Son 29 millones Activos Con lo cual Si les da por meter World of Warcraft Con la membresía Que tiene dentro Del Xbox Game Pass Que Microsoft Lo puede hacer Si le da la gana Evidentemente perdería dinero Porque dejaría de cobrar La membresía De 29 millones De personas Pero por poder hacerlo Lo puede hacer En un día puede ganar 29 millones de usuarios Porque los traspasa ¿Lo entendéis? Es que es así Esto Con World of Warcraft Pero hay otras franquicias El Starcraft Y también tenemos El Call of Duty Que el Call of Duty Es el ejemplo máximo Imaginaros Que para poder jugar A Call of Duty Mobile Tú tengas que entrar A través del Xbox Game Pass ¿De acuerdo? Como Launcher Pues a lo mejor No puedes bajarte La aplicación De la Google Store O de la iOS Store Y necesitas tener Pues el El Game Pass ¿De acuerdo? En una modalidad De Game Pass Que sea gratuita Para juegos Las cuales Pues tengan Los juegos de Mobile Y el Xbox Game Pass Para videojuegos ¿De acuerdo? De móviles Sea gratuito Para jugar Con xCloud Al videojuego Call of Duty Que no sea el Mobile Sino el original ¿De acuerdo? Tendrías que pagar La de xCloud normal Pero si quieres jugar A juegos móviles A lo mejor te hacen Una versión de Xbox Game Pass En la cual Quepan esos usuarios Pero si eso No es así Que eso es una hipótesis Una hipótesis La cual yo no mantengo Simplemente la lanzo al aire ¿De acuerdo? Porque puede hacer Lo que quiera Microsoft Simple y llanamente Cogiendo los usuarios De Call of Duty Que los usuarios De Call of Duty Son lo que vemos aquí A abril del 2021 Call of Duty Warzone Supera los 100 millones De usuarios Totales En todo el mundo Pues si tenemos en cuenta Que la mayoría Lo juegan en Playstation Y se van a mantener En Playstation Pongamos que De los 100 millones Lo juegan Yo que sé 40 en Playstation 20 en temas de PC Y lo que queda en Xbox O vamos a hacerlo más real El 80% Lo juegan En jugadores de PC Y de Playstation Y el 20% Lo juegan en Xbox Pues el 20% De 100 millones Para redondear Son 20 millones De usuarios Que son potenciales usuarios Del Xbox Game Pass Y en un Santiamen Los suscriptores Del Xbox Game Pass Puede crecer Que es lo que yo he querido Trasladar a través de Twitter Con esta información La cual he explicado Lo más claro Y lo más corto Y lo más conciso posible 400 millones De jugadores activos Al mes De Activision Blizzard En 190 países Puede hacer Que el Game Pass Crezca Indudablemente Sí o sí Por el traspaso De usuarios Aquí ha habido mucha gente En la caja de comentarios De acuerdo Los cuales me comentan Aquí está mi amigo Luis Tuber Viejuner Que dice ¿A quién se le ocurre Dar datos objetivos? Hay que hacer hablar De manera subjetiva Y pegar chidillos Chididos Hombre Este siempre Luis me da muy buenos consejos Para crecer Y por eso ha crecido Tanto él En los últimos tiempos Y me ha adelantado Como podéis ver aquí Datos objetivos en 2022 Eso sí que es algo Viejuner Bueno La gente mucho cachondeo Pero la gente se pregunta Oye ¿Por qué van a pagar La cuota mensual Del WoW Junto a la cuota mensual Del Game Pass? Por ejemplo Aquí hay una pregunta Inteligente E interesante Pues lo que os acabo de decir Porque Microsoft En cualquier momento A todos los usuarios Del WoW Le puede hacer Una oferta personalizada Personalizada es Yo tengo los emails De toda esa gente Que está entrando A jugar al videojuego Y les puedo enviar Un email diciendo Xbox Game Pass Un año Un euro ¿Lo quieres? Sí Venga Un montón de usuarios De estos 29 millones Que puedan pagar El Xbox Game Pass Porque es una buena oferta Pueden decirle Oye Si estás pagando el WoW Y pagas el Xbox Game Pass Ultimate Te hago un descuento Y pagas En vez de lo que pagas Por lo que pagas ahora Del WoW Te lo dejo al 50% También lo puede hacer E incluso puede decir más Que es WoW Dentro del Xbox Game Pass Ultimate Quien quiera que se venga Pues habrá mucha gente Que se vaya Porque evidentemente Dejarían de pagar Una membresía Eso lo puede hacer Xbox Y lo puede hacer Microsoft Sí Según la necesidad Que tengan De hacer crecer Los números Del Xbox Game Pass Pero evidentemente Dejarían de ganar Las cuotas De esos suscriptores Porque las están pagando Ahora De una manera independiente Al Xbox Game Pass Pero lo único Que he querido trasladar Es Que los usuarios Potenciales Que tienen ahora Con email Nombre Teléfono En las listas Hacen que Microsoft Y Xbox Tenga el poder Sobre 400 millones De personas Porque La parte final Del vídeo Como reflexión Es Cuando una empresa Compra A otras empresas Compra la información Y bases de datos De esas empresas Aparte de los activos Inmobiliarios Las deudas Y todos los procesos Judiciales que tenga Todo lo bueno Y todo lo malo Y lo más importante De estas empresas Que compra Microsoft Son sus clientes ¿Vale? Esto grabaroslo a fuego Lo más importante Que compras Por parte De las adquisiciones Que haces Ya sea Apple Ya sea Samsung Ya sea Playstation Ya sea Nintendo Ya sea Microsoft Es Los clientes Cuando Microsoft Pagó Linkedin Pagó Por los millones De usuarios Que tienen Linkedin No pagó 26 mil millones De dólares Por la plataforma Pagó Por la información Que había De la plataforma Y por los datos De los profesionales Que había en la plataforma Para poder luego Meterles publicidad Para poder cobrarle El tema de Linkedin Si lo quieres De una manera más profesional Con más información Que te llegue a tu correo ¿Lo entendéis? Pues Microsoft con esto Sabe lo mismo Que tiene 400 millones De personas Registradas Muchas de ellas Muchas de ellas Con su nombre Apellidos Teléfono Correo Y evidentemente Tarjeta de crédito Las cuales En un plis plas Haciéndole ofertas Como los que acabo de decir Pueden migrar Tranquilamente Al Xbox Game Pass Debido a que Xbox Game Pass Es una plataforma Que ellos quieren hacer crecer Y ahora Con esta información Que es lo que os he dicho A través de Twitter Con datos objetivos Tienen 400 millones De No potenciales clientes Tienen 400 millones De Clientes ¿Lo entendéis? Porque cuando ellos hablan De Hay 2000 millones De jugadores En el mundo De los videojuegos Entre móviles PC Videoconsolas Son hipotéticos No son tus clientes Ese es el mercado Pero cuando tú Compras una empresa Te quedas Con los activos Las deudas Los procesos judiciales Que tenga Activision Y sus clientes Y con esos clientes Ellos Pueden hacer Las ofertas Que os he dicho Y por lo tanto No son clientes potenciales Ya son sus clientes Ahora Como los consigan Meter dentro Del Xbox Game Pass Pues tienen tiempo Mientras no hagan Nada malo Con los juegos De Activision Cosa que creo Que no van a hacer Sino que los van a mejorar Pues cada vez más gente Podrá entrar en esos juegos Y a través de esos juegos Ir llegando al Xbox Game Pass También Porque con ofertas puntuales O haciendo meter Esos servicios De pago Por suscripción De esos juegos Dentro del Xbox Game Pass Harían crecer El Xbox Game Pass En un Play Plus Como os digo Porque no tienen Que captarlos Como clientes Simplemente tienen Que hacer un traspaso De clientes Los cuales Evidentemente Con ofertas especiales Y cosas que les interesen Van a decir que sí Y ahí Microsoft Lo tiene mucho más fácil ¿De acuerdo? Entonces en el vídeo De hoy ¿Qué es lo que hemos visto? Pues la realidad De Call of Duty Dentro de la plataforma De Playstation Que según Phil Spencer Se va a mantener A corto plazo seguro A medio Parece que también Y a largo Ya lo veremos Porque como digo En este vídeo Y siempre he dicho Los negocios Pueden cambiar De aquí a mañana ¿Ok? Por otro lado El tema de que Playstation y Xbox Tampoco se llevan tan mal Xbox acaba de declarar Que han hablado Con los señores de Playstation Entre ellos Entre ellos se han hablado Se han llevado bien Y se han respetado Playstation Según Xbox Es algo muy importante Dentro de la industria Y quieren tener Buenas relaciones con ellos Os he demostrado Las buenas relaciones Entre el CEO De Playstation Y en este caso El CEO de Sony Y el CEO de Microsoft Los dos mandamases Alguien que también se habla Evidentemente Entre ellos Quieren tener buenas relaciones Porque hay negocios cruzados Y por último Os he explicado Como no ha pagado Microsoft 68.700 millones Por franquicias Que tiene Activision Blizzard Que valen 3.000 No han pagado por esto Han pagado por los 400 millones de clientes Que ya tiene Activision Blizzard En cartera Que ellos quieren O pueden traspasar Al Xbox Game Pass ¿Ok? Bueno, bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Por aquí te dejo Un vídeo anterior Si no lo has visto Y por aquí el botón De suscribirte Por si no estás suscrito Y yo sin más Me despido Recordando lo que te digo Siempre Sepáralos de esta locura De YouTube La cual estoy viviendo Entre fans y gators De las marcas Que a veces Nos dejan ver la realidad Hasta la próxima